Hola a todos soy Aguila Mojada y para este vídeo se me ocurrió grabar un gameplay del juego Killing Floor con Locuendo. Tengo que agradecerle a un amigo porque después de ver su gameplay del Killing se me ocurrió esta idea. Subscribios a su canal que dejaré en la descripción del vídeo. Gracias tío jejeje ya nos veremos. Bueno sin más dilación. Empecemos. Joder donde mierda me trajo el helicóptero ese. Y por qué no me dieron detalles de la misión. Todo esto me parece muy raro. Voy a dar una vuelta por aquí a ver que descubro. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué cojones son esos tíos? Tragar tu lomo hijotutas. Mierda ahí hay más hijoputas. Toma 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 toma. Muere cabrón. Y tú también. Estás en toda la boca. Hostia puta que susto. Morí cabrones morí. Joder aún hay más. Comed tu lomo cabrones. Os voy a dejar como un colador. Mejor voy por los callejones que son más seguros. Muere. Joder joder es que no os acabáis o que desgraciados. Será mejor que huya por el momento. Joder ese cabrón hijoputa aún me sigue. Qué pesado el bicho de los cojones. Oh dios mío pero que ven mis ojos. Muajajajaja encontré una metralleta que suerte. Coño. Un chaleco de puta madre. Te vas a cagar cabrón. Zas en toda la puta jeta. Hostia puta que susto. Quién coño me habla no me había dado cuenta de que alguien me estaba hablando. No me gustan los lugares oscuros pero por suerte tengo una linterna. Coño que bien otra pistolita. Hostia. Si que está bien montado el chiringuito este. Madre mía pedazo de trabucos que llevo jerjeje con esto. Esos cabrones se van a cagar. Es hora de destruir cabezas y partir piernas. Joder me estoy dando cuenta que el asunto este de los monstruos zombies mutantes me está volviendo un sádico. ¿Qué fue ese ruido? Ya vienen. Joder. ¿Pero qué coño era eso? Ahí vienen esos cabrones. Venid a por mí que os mataré a todos. Morid malditos moridos enviaré de vuelta al agujero del que salisteis. Tranquilo de mierda que también hay para ti. Zas en toda la boca. ¿Pero qué mierda? Joder. Putas invisibles lo que me faltaba. Bueno es hora de seguir con la matanza. Probable es de ser teagles mamones. Ahí os quedáis feos de los cojones. Una escopeta me vendría de puta madre. Voy a comprarla. Ya soy feliz. Ya tengo mi escopeta. Pobre gente los que murieron aquí. Les descuartizaron enteros. Putos mutantes. Los mataré a todos. También te vengaré a ti esqueleto. Ahí vienen esos cabrones. ¿Pero qué coño? Un motosierraman. ¿Qué es esto? Resident Evil o qué? Putas arañitas. Joder un gordo. Me escupió y maleducado. No. No. Me escupió. Ven que te de un besito con esto Hostia Otro chaleco gratis Pero antes me tengo que chutar un poco de medicina Hostia puta que subidón jejeje Menuda mierda de policías que siendo tantos ahí han muerto todos Y que yo solo me esté hinchando a tantos hijoputas Mierda El coche no tiene las llaves no me puedo largar de aquí Este tampoco las tiene puestas y me da pereza buscar así que jo y agua A ver que hay en el periódico Hostia Un perro que juega al ping pong Pero como coño sujeta la raqueta Pero que cojones es esa cosa a to' grande Que más da Lo voy a inflar a granadas Creo que está muerto Pero como coño sigue en pie después de 4 granadas Que es esa cosa Morí cabrones morí ¿Has quedado mucho? ¿Has quedado mucho? A bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!